Creo que necesitamos trabajar todos juntos, es un momento de diálogo, de construcción, no es un momento de peleas, creo que es un momento en donde tenemos que trabajar por los temas que a todos necesitamos entablar en el Congreso de la Nación, temas que le hagan bien a Argentina, temas que ayuden a la construcción y promuevan la producción y el trabajo, temas que tengan que ver con facilitar a que las pymes puedan seguir desarrollándose y acompañarlas. Siempre hablo de la educación, que es una de las cosas que más me preocupa porque tenemos un problema muy grande en el tema educativo. Igual después vienen otros tantos que son muy importantes, que van de la mano, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el trabajo y con el desarrollo.